¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo así? ¡Ja, sí! Si me hagan medio a mí, hace un buen escándalo ¡Ellas que me crió! Le bajé su pantalón Quiero algo que se sienta como un tronco de lámparo Si siempre es mi chiesa, ya lo dice, ¡mándalo! Ya no quiero un novio Nadie va a amarrarla, no Ojo así, pero no, no pudieras encontrarla, no Quiero al artiste, busca por un tomo y a su cara Quiero que le encarte, yo le soy yo Cuando a mí tú me ves y yo estoy por allí Yo se jodercito, te respeta la movida, sí Ya te me tome pum pum pain y sushi de purani Si ya se me ofreció, todas ellas son para mí Una excepción de mi fama es un robiolo de paquín No puedo hablar de mi cara cuando estoy en el hogar de maniquí En el hogar cuando se achacó y me daba su punani Y eso ya lo envió y dijo, mi tío, ¡el por sí es pa' ti! Ya no quiere que le grites Ya no quiere que le grites Ya, ya, ya ya no quiere que le grites ¡Cómo no! Recuerda a ella como movía su compa Cuando lo meneaba sin pena en la rumba Entraba a la deza, escuchaba pena y pumba Pero con ella te portabas como un hú Solo un topipa, la hubiera golpeado como tú Ningún veteran, la hubiera dejado Batacruz Le sacaste sangre y pus Y hasta en la noticia salió ese patatós Un hembrán que tiene chingroso y no es búbalo En nombre de mis pies, dándale y vamos a Cancún No partes a tuya como un gado de cruzazol Si la tengo no la hubiera tratado mal No hubiera mal o no hay Si ya no quiere que le grites Y le sabría que la irrites Se le encontró a otro mal, ¿ahora qué vas a hacer tú? Las que a veces quieren tener dimensión Y ya, ya no quieren que le grites Que no la golpes ni la irrites Se le encontró a un mal nuevo, ¿ahora qué vas a hacer tú? Si las que a veces quieren tener dimensión Anetizó que esta mala pasara la noche donde ya Ella y su mala andaban de trifulcar Le hincho el ojo y le molestió la cara Y eso vio que la había hecho de maldad Relájate y disfruta en la fiesta Desde que vi a esa guía, quiero que sea mi guía Dicen que su mala tiene harta Y cuando hace el mono ni a ella nada le da Dicen que es reposable de agua, ropa, luz y comida Y ya no creen, hombre ni se va a rebajar Quiere a un hombre bueno en su vida Escucha que canto que hicimos Ya, ya no quieren que le grites No quieren que las irrites Si se encuentran a un mal nuevo, ¿ahora qué vas a hacer tú? Si las que a veces quieren tener dimensión Y ya, ya no quieren que le grites No la golpes ni la irrites Si se encuentran a otro mal, ¿ahora qué vas a hacer tú? Si las que a veces quieren tener dimensión Ya, ya no quieren que le grites Ay, 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 ay ¡Vamos! 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 ¡Vamos!